Gran controversia han generado los murales que habían sido pintados en las paredes de la Universidad de Antioquia, Sede Sonzón, como expresión cultural y artística. Esto debido a que las directivas habrían decidido pintarlo y borrarlo de manera permanente. Los murales que se habían plasmado en la universidad fueron fruto de un proyecto generado y concertado con el director de ese entonces e incluían recursos económicos, además del esfuerzo y la creatividad de las personas que los realizaron. Para mí es un atentado contra el derecho a la libertad de expresión que nosotros como educandos tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de libertad? ¿Cómo vamos a hablar de espíritu crítico cuando unas directivas de manera inconsulta, sin tener en cuenta las personas que de una u otra forma hicimos parte de eso, nos van vulnerando así nuestra libertad de expresión? Efectivamente nos mataron el alma. Sería irresponsable de mi parte emitir un juicio de valor con respecto a esta decisión administrativa. Sin embargo, caben dos posibilidades para mí de interpretación, que sería la primera, que sería como un descuido de parte del director de la sede en cuanto a no tener en cuenta lo que es la comunidad académica para la toma de decisiones. La segunda opción, pues digamos de una manera autoritaria, llegó y borró sin importarle la forma de ver el universo simbólico que se había construido. La comunidad educativa insiste en que la decisión fue arbitraria y coaccionó totalmente la libertad de expresión de sus estudiantes y en general de la comunidad. Entre tanto, se llevó a cabo una reunión virtual con las directivas de la universidad para hablar de este tema. Se llevó a cabo un encuentro virtual con los estudiantes egresados y con el director de la sede, donde él manifestaba que en ningún momento tuvo como que la intención de censurar estos murales, sino que debido a unas adecuaciones, remodelaciones y arreglos en la sede, pues se había tomado como la determinación de pintarlos. Se llegaron a algunos acuerdos. Primero, el director pedir disculpas públicas por medio de un comunicado. El segundo es volver a hacer los murales. Para esto se va a hacer una encuesta virtual donde los estudiantes van a decidir si se hacen los mismos murales o se realizan otros, pues ahí mismo en los lugares donde estaban. Y un tercer compromiso es realizar un comité de estudiantes y egresados, representantes de cada una de las facultades o de cada uno de los programas que en la universidad se han visto y se ven actualmente, para que le hagan veeduría a todo este proceso de volver a hacer estos murales. Digamos que de cierta manera, pues aunque Errares de Humanos y quizás el director, como él lo expresó, nunca fue la intención agredir a los estudiantes y a la comunidad universitaria, pero se queda un sinsabor porque estos murales hacen parte de una identidad que se va generando en el transcurso de los años, pues con todos los estudiantes y todas las personas que pasan por la universidad ya viendo esto como una segunda casa para todos los que por allí han transitado.